Entonemos este himno que no hace más que decir morir antes que esclavos vivir. Es un himno a la libertad, a la dignidad del ser humano. Nuestros monos generos, que sean libres, que sean libres de suelo, gracias a nosotros servir y condición. Al estuendo marcial que hay afuera, cual clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión. De la patria, de alto nombre, en glorioso destino, concedemos que en su sangre nos juremos, morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. 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 Hoy Bolivia feliz a gozar Que en sus nombres el mármol y el bronce A rebotas edades transmitan Que en sonoros cantares repitan Libertad, libertad, libertad Que en sonoros cantares repitan Libertad, libertad, libertad De la patria en alto nombre En glorioso esplendor Concedemos que en sus alas Reunemos Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Acalló la justicia al Señor Que la vida opresión desconoce Y en sus nombres golosos negoce Libertad, libertad, libertad Esta tierra inocente y hermosa Que ha debido a morir a su nombre Esta patria feliz con el hombre Goza el bien de la dicha y la paz Esta patria feliz con el hombre Goza el bien de la dicha y la paz De la patria en alto nombre Que en glorioso esplendor Concedemos Y en sus alas Reunemos Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Si extranjeros podré algún día Sojuzgar a Morir y mentirar Al destino fatal se prepare Que amenaza soberbia me son Que los hijos del grande Bolívar Han de a mil y de meses murados Morirán que esclavos vivir De la patria augusto de mí Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir De la patria augusto de mí De la patria en alto nombre Que en glorioso esplendor Concedemos Y en sus alas Reunemos Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Morirán que esclavos vivir Sonos de micrófonero Rarquendo Morirán que esclavos vivir ¿Cuáles